Reina Mireles y la Comadre Show presentan Pues muy buenas noches otra vez amigos, aquí estamos su amiga Reina Mireles de la Comadre Show Esta noche presentando una agrupación de chamacos bien chulos ellos Este grupo se llama Código C4 Vamos a ver, a presentarnos uno por uno, primero a ver desde allá, vamos a ver ¿Quién eres tú y qué tocas aquí? Yo soy Marco, soy el vocalista del grupo José Ramos, bajista de Código C4 Carlos Ibarra, La Tuba Adolfo Gómez, guitarrista y primera voz Vecto Batería Gabriel Mercado, guitarrista de Código C4 Alex Hernández, ecronista de Código C4 Ahí está compadre, ¿cómo ven estos chicuelos? Todos solteros me imagino, porque aquí no tienes casado hasta que lo descubres tu mujer Como decimos, esa es la traición de aquí ¿Qué nos puedes decir de tu grupo? ¿Qué música les gusta tocar y por qué la tocan? Pues, por lo regular venimos tocando lo que la raza está pidiendo Por lo regular es el alterado, que es lo que anda más sonando Y lo que más pide la raza para pistear o pasarse un buen rato agradable, más que nada Más que nada ¿Cuánto tiempo tienen ya con su grupo? Ah, pues, no es mucho, estamos comenzando y estamos aprendiendo cosas nuevas No es mucho el tiempo que tenemos, de hecho, algunos integrantes que estamos comenzando Ay, pero es lo que somos, una agrupación y de los mismos estamos aprendiendo y sacando cosas nuevas Ok, pues, ¿qué tal esos chicos? Ellos están muy, muy guapos todos, todos chicuelitos, bien jóvenes Todos solteritos, chicas, apúntense Este, ok, ya saben, la música de banda está ahorita todo lo que da ¿Algo en especial que nos van a presentar hoy? Ah, queremos ver a ver si tenemos la oportunidad de presentar un tema original Que estamos apenas promocionando Si Dios quiere, más adelante vamos a ver si tenemos la oportunidad de presentar algún sencillo Algún disco que sea inédito de la agrupación Vamos a trabajar mucho en ello, ah Y este, para tratar de que la raza De una manera u otra nos apoye con eso también ¿Qué tal los chicos? Ya saben Así es que síganlos, síganos, escúchenlos Es una agrupación joven, pero bien, bien ambientada Pues vamos a preguntarle ahora, una última preguntita Porque ya tienen que tocar ahorita Vamos a preguntar, ¿y a dónde se puede comunicar con ustedes? ¿Tiene página? ¿Qué onda? A ver, mi compa Goyo, arrímate para acá, viejo A ver, chicos Estamos como código C4 oficial Nos puede contactar a 956-267-0837 Para cualquier contratación, ahí estamos para servirles Ok, pues ahí los tienen estos chicos Ahorita los vamos a invitar a que vamos a ver su música Van a oír su música Los van a ver en acción Van a ver todo lo que ellos son capaces de hacer en ese escenario ¡Vámonos, compadre! Y no pude evitarlo Solo que iba muy bien Que diablo se ha pasado No te voy a robar Si lo que estás esperando Que te vaya muy bien Que te estoy lo mejor bien Y no voy a ayudar porque tú te has ido Ni que estuviera tan ardido Vámonos ¡Vámonos! 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 Y de que estuviera tan ardido enseguida Que te voy a olvidar Que te voy a olvidar Que te voy a olvidar Pero tu amor Que te voy a olvidar 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 Y no voy a olvidar Porque tú te has ido Ni que estuviera tan ardido ¡Vámonos! 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 Buenas amistades, Juliakán, gente de arriba Yo da tu oficina, mi respeto, tengo cariño Yo con tu telúes de niño, ¿y quién se anima? Música Tengo cariño, no me lo ponemos, me tuve ni yo hay quien sea ni más Música Zatranteca es su tierra de Adán, muy tranquilo se la pasa Valle Calpa Hasta que un día no hicieron el hogar Música 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 Música